Sebrelli dice que la literatura argentina se llama literatura de fragmentos. Borges es un escritor de fragmentos, yo diría por sus etapas, por las etapas de Borges. Bueno, vos estás trabajando en un libro sobre Borges. ¿Vos creés que se puede pensar a Borges como una totalidad o más bien justamente hay cosas como para rescatarlo? Sí, es un problema. Es una totalidad, sin duda, la palabra Borges, Alep de la cultura argentina. Es una totalidad que reúne múltiples aspectos totalmente diversos y contradictorios y fragmentarios. Es una totalidad hecha de fragmentos imposibles de coser rápidamente y tal vez nunca. Pero, por lo tanto, lo fragmentario tiene una gran vivacidad en Borges. Es como un fragmentarismo que hace que cada parte pueda reconstruir el conjunto continuamente y en una forma bajo el signo de la eternidad también. Es una eternidad fragmentaria que tiene una vivacidad propia y singular que se autodestruce cada momento. Para mí el que vio con más claridad este fenómeno de la fragmentaridad que puede reconstruir la eternidad cada momento es lo que escribió Saer en la escritura objeto que hace un balance no favorable a Borges, pero con una fuerte comprensión de Borges. Borges sigue siendo un enigma y cuando lo deje de ser se destruirá a Borges. Por eso es un enigma que interpela mucho a la escritura argentina, igual que Martínez Estrada. Justamente hay un tema interesante que es que en las conversaciones con Bioy, que son tremendas y a veces insoportables, se preguntan si Martínez Estrada se fue a Cuba por culpa de ellos y por supuesto se ríen de eso porque no creen que haya sido por culpa de ellos, pero de alguna manera sí. Eso favoreció a Martínez Estrada, le dio otro público y lo hizo encontrar con una beta que él tenía, que era la beta de un socialista liberal cuyo socialismo estaba muy escondido, después se hizo alguien partidario de la Revolución Cubana, lo cual le vino muy bien a Martínez Estrada y muy bien a la Revolución Cubana también, porque la visión de él, de las dos figuras principales de la Revolución Cubana, tanto de Fidel Castro como de Guevara, trasciende mucho la visión más lineal de ambos. Convierte en grandes personajes alegóricos, como él es un gran alegorista igual que Borges, aunque oculta mucho más eso, porque Borges es un enemigo público de la alegoría, aunque puedes descubrir cientos de alegorizaciones secretas, como diría el mismo Borges en su obra.